Hola, hola, hola chicas, qué tal, cómo se encuentran hermosuras, cómo estamos, cómo estamos el día de hoy, cómo están hermosas, qué tal, cómo se encuentran el día de hoy, yo estoy por aquí compartiendo con ustedes y conectándome nuevamente, qué tal señora Mari González, cómo están, nos estamos conectando por acá para enseñarles cómo quedó nuestra barbacoa y por supuesto vamos a aprovechar, vamos a compartir con ustedes esta delicia de barbacoa y también pues obviamente les voy a mostrar un paquete pues utilizando precisamente esas ollas que pues ya me hicieron aquí el favor de hacerme la barbacoa, ¿verdad? Aquí tengo mi ollita en la que yo cociné el día de hoy, hace ratito, hace ratito, hace media horita hicimos lo que es una barbacoa, así es de que bienvenidas a mi cocina, bienvenidas una vez más al coleccione y ahorra con Pati, el día de hoy hicimos una barbacoa chicas y ahorita les voy a enseñar cómo nos quedó la barbacoa, ahí se me andaba haciendo tal y dije, ay Patricia no te has conectado, tenemos que conectarnos para enseñarles cómo nos quedó esta deliciosa barbacoa y por supuesto pues de una vez aprovechar y mostrarles un paquete precisamente hecho utilizando esta hermosa caldera que tenemos aquí, ¿verdad? Pues bueno, esta caldera como ustedes saben es la de 12 cuartos de capacidad chicas, esta es de 12 cuartos de capacidad, que el que la vean, en esta es en la que hice la barbacoa, déjenme la pongo aquí por un ladito para que ustedes la vean y puedan sobre todo darse cuenta de la diferencia de esa de 12 y esta de 22, ¿ok? Esta es de 22 cuartos, la voy a estar poniendo aquí y es más, vamos a poner la barbacoa aquí en la parte de arriba, vamos a ponerla aquí para que ustedes se den cuenta de la diferencia que hay entre una y otra, porque déjenme decirles, estas dos son exactamente el mismo modelito, así, el mismo modelo, yo digo que estas son así como que caderoncitas, como que así boleaditas, ¿sí las ven? Así como boleaditas, esta es de 22 cuartos y la otra es de 12 cuartos, en esta hicimos ahorita una barbacoa, entonces yo les voy a mostrar cómo nos quedó la carnita de la barbacoa de esta hermosa olla de 12 cuartos, así es de que acompáñenme porque yo se las quiero mostrar directo y sin escalas por acá como nos quedó esta barbacoa. Y vamos a destapar esto, miren nomás, esta chulada, no, 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 no saben. Y saben que una de las características que tienen nuestros productos que son de la línea Triplay es que las asas son bastante huecas, entonces cuando tú la agarras y la cambias de una parrilla a la otra, chicas, no se calientan, miren, yo la agarro perfectamente, esta no tiene mucho que la yo la apague y pues no se calientan para nada, no tienes ese pendiente que, ay, se me van a calentar mis manos, me voy a quemar, no pasa nada. Hola mariposa preciosa, ¿cómo estás? Y pues bueno, vámonos directos en escalas a mostrarles cómo nos quedó la barbacoa. Miren nada más esta barbacoa que me acabo de hacer hace ratito, ay, no saben, me la hice así de rapidito, en menos de 10 minutitos, yo ya la tenía cocinando allí en la ollita y miren, la dejé allí cocinando una media horita más y ahorita ya está pero sí bien bonita, miren nomás. Vean nada más esta barbacoa, quiero que la vean. No me la voy a comer, chicas, porque la verdad, pues ya es tarde para comerme esa barbacoa, ¿verdad? Pero sí les voy a mostrar cómo nos quedó esa barbacoa de sabrosa y de, este, de cocinadita, ¿verdad? Hola Ana Moronzón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miren nada más, miren cómo se deshace la barbacoa, así lo pueden apreciar, lo pueden apreciar, chicas, vean esto, miren, así es como nosotros servimos nuestra barbacoa en nuestra tierra, ¿verdad? Nos hacemos los taquitos de barbacoa, le ponemos repollo, salsita y ya los servimos, miren nomás. Ay, ¿qué creen? Que no me voy a aguantar la tentación de probarla, así es. Bien, Anita Moronzón, hermosa, muy, muy bien, gracias a Dios, bendecida por acá, mira, ve, ve, este, qué rica, cómo quedó de cocinadita, ¿sí viste? Vean esto, así nos quedó la barbacoa, ¿así es de qué? Para que ustedes vean cómo se nos cocinó, rapidito, rapidito, ¿qué te digo? 45 minutos si acaso, es más, chicas, no me voy a aguantar pues las ganas, la voy a probar, la voy a probar, hola, Rosita, Luque, ¿qué tal, cómo estás? Este, miren nada más, voy a probar la barbacoa que hice en nuestra caldera de 12 cuartos de capacidad, ni modo, pues a su salud de ustedes me la voy a probar esta barbacoa, a ver, cómo me salió de rica, ¿eh? Mmm, mmm, está niña, en su punto, en su punto, no, 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 una delicia de barbacoa, mira los taquitos, te quedan riquísimo, te quieres hacer tortas de esta birria, te quieres hacer así como que esa birria también lo puedes hacer y pues es de, es de puerco, es de puerco así, es de que, este, queda bien rica, bien, bien sabrosona, miren yo quiero enseñarles el huesito y me van a decir, señora, vino a enseñar la cocina, la comida o qué vino a hacer, vine a mostrarles, sobre todo a las personas que de repente hace rato se conectaron por ahí conmigo cuando yo empecé a cocinar la barbacoa, ¿verdad? Y que les dijeron una media horita me conecto, ya se me andaba pasando la media hora, pero bueno, aquí me conecté, miren nomás cómo quedó el huesito de limpiecito, vean esto, ya vieron, no, queda pero si sabrosísima, así es, y pues bueno, yo les digo a todo el mundo, si ustedes cocinan en nuestras ollas a fuego alto, créanme que se tardan más en cocinar, si ustedes cocinan a fuego medio, a fuego bajo, así se les cocinan todas las cosas, así se les cocina toda la comida, muchísimo, muchísimo más rápido. Y pues bueno chicas, yo voy a aprovechar para compartirles un súper paquete que tengo para clientes, ese es un paquete con todo incluido, como yo siempre les digo, por ahí una personita me estaba preguntando que en cuánto salía el costo de esta, esta solita, ah no, dice la de vida sana, la de vida sana hermosa la tengo en el costo de 364 preciosa, pero si quieres hacerte un paquetito, este, para la persona que está preguntando por la de 12 cuartos de vida sana, esa horita actualmente está a precio regular, tengo en especial la de 10 cuartos preciosa, la de 10 cuartos si la tengo en especial de clientes, entonces si te interesa algo, este, danos una llamadita preciosa y con gusto, este, podemos hacerte todo. Ah, una pregunta dice Inés García, claro que si Inés García, Inés García nos está preguntando si las ollas tienen garantía, gracias por hacer esa pregunta hermosa, por supuesto yo te voy a responder, todas y cada una de las piezas que son acero inoxidable, ya sea antiadherente, triplay, five play, este, clásica, todas tienen garantía de por vida, ok, tienen garantía de por vida limitada, ok, limitada, por qué de por vida y por qué limitada, como que es contraproducente eso decirlo, no, de repente ustedes dirán, ¿cómo es la cosa? Contra defecto de fábrica, más no de mal uso, ¿qué quiere decir? Que si alguna de tus ollas, en dado momento, se le llega a aflojar una de las asas, a la olla, a la tapa, te lo van a reemplazar sin costo alguno, eso se considera un defecto de fábrica, ok, entonces te la van a reemplazar sin costo alguno, tú no pagas ni siquiera por el envío para hacer el reemplazo, te comunicas con la consultora con la que la adquiriste, obviamente, y ella te tiene que ayudar a hacer lo que es el reemplazo, ok, esa es una obligación que tenemos nosotras como consultoras para ayudarnos a ustedes con el proceso, ¿verdad? Porque cuando ustedes nos compran a nosotras, nosotras ya ganamos por supuesto lo que es la comisión pertinente de la venta, entonces cuando tú me llamas para que yo te ayude a hacer un reemplazo, con mucho gusto lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya gané, yo ya desde el momento que tú me compraste un paquete, por supuesto yo ya gané, entonces ¿qué tengo que hacer? Ayudarte a realizar lo que es el reemplazo, ok, así es hermosa. Y pues bueno, si de repente, por ejemplo, estos artículos que me voy a pasar de este lado, estos artículos que son los de antiadherente, cuando alguno de tus artículos lo sobrecalientas o lo que sea, se le empieza a desprender lo que es el antiadherente sin ningún motivo, pues eso se consideraría también un defecto de fábrica, siempre y cuando se empiece a desprender, aunque tú lo estés utilizando como dice aquí en las instrucciones que debe de ser a fuego medio. No me lo debes de sobrecalentar, porque si tú lo sobrecalientas y tú le haces exceso de calor y eso provoca que se te dañe muy, muy feo, pues bueno, eso se considera mal uso de nuestra parte. ¿Te lo van a reemplazar? Sí, aún sí, pero a mitad de precio. Entonces, si se empieza a desprender sin motivo alguno, hermosa, contáctanos, te ayudamos a que hagas lo que es el reemplazo y te lo van a reemplazar sin costo alguno. No vas a pagar absolutamente nada para reemplazar tu artículo y siempre vas a tener artículos nuevos a cada hora. Ahora, no funciona de esta manera, que muchas personas luego nos dicen, ay, es que ya quiero que me la cambies. No funciona de esa manera. Funciona de que si alguno de tus productos se dañó por motivo de que la calidad no cumplió con todo lo que quieras, entonces lo vamos a mandar a la compañía y te van a hacer el cambio. Fíjense qué tan buena es la garantía de nuestros productos. Que si de repente tú compraste en dado momento, por ejemplo, esta. Esta de aquí. Este es un artículo de colección, chicas. ¿A qué me refiero cuando digo es un artículo de colección? Cuando yo digo un artículo es de colección quiere decir que este artículo no está en el catálogo. No está en el catálogo. Entonces, cuando tú lo compras en el especial o lo que era un especial de antipriona o especial de clientes, no importa cuándo lo hayas comprado. ¿Ok? Cuando tú lo mandas a reemplazar, si este artículo ya no está en existencia en bodega, Princess House te da el costo del precio regular del catálogo del artículo. ¿Ok? Te dan un crédito para que tú utilices y escojas de catálogo lo que tú quieras. Aunque tú lo hayas comprado en oferta. ¿Ok? Tan es así. Sí, sí. Así es. Espero que me hayan entendido ese detalle. Es tan buena la garantía que tiene nuestra compañía que si alguno de tus artículos, vuelvo y repito, lo compraste en dado momento y ese artículo ya no está en el catálogo, pero no lo tienen en existencia tampoco en bodega, Princess House te avisa y te contacta y te dice, no lo tengo pero te voy a evaluar porque tenía defecto tu producto, te lo voy a evaluar por algo que es del mismo costo, tú puedes escoger lo que quieras a precio regular. Obviamente. ¿Te van a dar el costo del precio regular? Sí, sí, sí. Así es, hermosa. Tan es así. Por eso es que yo siempre les digo, compras la calidad. Así es. Compras la calidad, hermosa. Sí, sí, sí. Preguntas. Espero haber respondido la pregunta a la personita que me preguntó. Tienen garantía. Sí, tienen garantía. Ahora, las tapas. Todas las tapas son de cristal templado. Obviamente estas aguantan temperaturas de hasta 350 grados. ¿Ok? Incluso en el horno. Si ustedes quieren meter alguna barbacoa y quieren meterla completa en el horno, así la olla, hazlo. A 350 está capacitada este cristal templado. ¿Ok? No más de 350. Si tú lo quieres usar a más de 350, pítame la tapa mejor y métela a más temperatura. ¿Ok? Pero con todo y tapa tú puedes hacer un pastel en cualquiera de nuestras cacerolas, incluso con todo y tapa. Pero no más de 350. Muchísimas gracias por esos corazones hermosos. Gracias por esos regalitos que nos mandan. Yo se los agradezco infinitamente. ¿Ok? Entonces, si se te llega a caer una de las tapas, todas las tapas y cerámica tienen reemplazo a mitad de precio. ¿Por qué? Porque como es cerámica o cristal, en este caso, pues sí, se nos pueden romper. Entonces, eso no te cubre garantía de que te lo van a reemplazar gratis. Ah, mira, se me cayó el bote. ¡Bum! Mándamelo, princesados. No funciona así. Para estas tienes reemplazo a mitad de precio. ¿Ok? Entonces, cerámica, cristalería, mitad de precio. No me tiren sus platos, chicas. No tiren sus copas, chicas. No las tiren. Comuníquense con sus consultoras y hagan el reemplazo. Hagan el reemplazo. Así es. ¿Cuáles son los precios? Claro que sí, hermosa. Ahorita le voy a comentar los precios. El costo del set de Marbella, chicas. Este set de Marbella tiene un costo de $179.95, precio regular. ¿Ok? Y ahorita, para las personas que compran $350 dólares antes de estar sin envío, los pueden adquirir por solamente $34.95. ¿Ok? Yo ahorita les voy a presentar un paquete que viene con todo esto que ves aquí. Y de regalo de mi parte recibes la hojita de tres cuartos clásica. Esta viene de regalo. Viene de regalo por tu compra al adquirir este hermoso paquete. ¿Ok? La vamos a poner aquí. Es más, la vamos a poner un money. ¿Ok? Así es. Le vamos a poner un money porque si no, no la van a distinguir como que es el regalo. Van a pensar que ustedes me la están comprando y no es así. Esa viene de regalo por tu compra. ¿Ok? Entonces, en este paquete te incluyo la caldera de 22 cuartos, te incluyo el juego de los botes Marbella, la olla de 12 cuartos de la misma línea de triple que es igualita que esta, idéntica nada más. Esta es de 12, esta es de 22. Viene la cacerola de 9 cuartos y también el sartén del chef que está aquí enfrente que viene con aquí adherente. Junto con los botes, precio regular de catálogo de todo este paquete tiene un costo de 1,870.3 centavos. Y el costo que vas a pagar con el especial existente que tenemos ahorita es únicamente, únicamente vas a pagar 863 dólares con 83 centavos. 863.83 pagas por todo este hermoso paquete. ¿Te gusta este hermoso paquete, hermosa? Valga la redundancia con lo hermoso. Apártalo antes del 4 de julio, porque el 4 de julio es la fecha límite para adquirir este hermoso paquete. ¿Por qué? Porque siempre tienen que decir la fecha límite. Es importante que tú sepas que las promociones van cambiando y con ello pues vienen diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita, cambia porque este es uno de los bonos tempraneros. En este paquete yo estoy poniendo otro bono tempranero que son créditos adicionales y ya te los incluí aquí. Entonces, si tú no me apartas el paquete antes del 4 de julio con un mínimo depósito de, ¿qué te digo? 220 dolaritos, pues entonces después del 4 de julio, si no nos extienden los bonos tempraneros, no te puedo garantizar el costo igual para este hermoso paquete. ¿Quedó claro, chicas? Esta es la manera de cómo nosotros les decimos colección y ahorrar, ¿verdad? Ahora, tenemos muchas ventas, muchas compras que de repente muchas personas nos preguntan, oiga, pero es que yo quiero entrarle a la tanda de esta, yo quiero entrarle a la tanda de la otra hermosa. Cómprate todo esto y hazlo en una tandita para ti misma, solita todo para ti. Sí, 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 no compres de una por una, compra en un paquetito, agrégate este paquetito para ti porque así es como tú ahorras muchísimo más porque te estás llevando todo para ti, especiales de cliente, especiales de anfitriona y mercancía gratis por la compra. Y aparte el regalo de nuestra parte, ¿verdad? porque este viene totalmente gratis para ti porque tú nos estás comprando esta compra completa. ¿Quedó claro lo que es el paquete, chicas? ¿Les gusta? Este es el paquete, es la belleza triple A número uno, le vamos a llamar belleza triple A. ¿Por qué belleza triple A? Porque tiene estas dos hermosas que son del mismo modelito, así, chimbombitas, este, boluditas, le digo yo, están, este, están bien bellas, ¿verdad? Y pues bueno, ¿yo qué les voy a decir? Me van a decir, ay, pues sí, usted porque las vende, señora. No, no es por eso, es porque realmente yo estoy enamorada de mis productos. Esta de aquí y esta de acá son de mi uso personal y me refiero, todas son mías, sí, todas son mías, ¿verdad? Bueno, la del chef no es mía, me la prestó una compañera, pero todas las demás son mías. Pero, esta de aquí y esta de acá, que es de uso personal, es de esas ollas que cuando yo tengo pachangas, cuando yo tengo que hacer el pozole, mira, estas son mis ollas favoritas. Así es, para lo que tú quieras, esta caldera de 12 cuartos, pues yo siempre les digo, esta de aquí es el tamaño ideal, 12 cuartos de capacidad, ¿para qué? Para que no te quedes sin caldo cuando haces caldo, ¿verdad? Porque cuando hacemos caldo en una más pequeña, ¿qué nos pasa? Le ponemos todo el montón de verduras y nos quedamos sin caldo. Así es de que esta es la caldera perfecta, el tamaño ideal para que no te quedes sin caldo. Y pues bueno, el día de hoy hice una barbacoa y miren, ahí está, pero si no más queriendo, están hermosas. Sí, preciosas, están hermosas, hermosas de más. Sí, Mari Barragana, hermosas, todas nuestras cacerolas están hermosas. Y pues yo siempre les digo, los paquetes varían, tenemos paquetes más chicos, tenemos paquetes más grandes, yo les puedo presentar diferentes opciones, pero el día de hoy esta es una de ellas y yo quiero que ustedes la vean todas y cada una de ellas. Recuerden, el juego de los botes viene incluido. Si ustedes quieren saber costos de precios individual para alguna cosa, con mucho gusto también se los podemos mostrar, ¿verdad? En el paquete, miren, viene el sartén del chef, que es esta preciosura. De aquí es de cuatro cuartos de capacidad, miren qué hermoso. Es con antiadherente. También en el paquete te incluí el hermoso, la hermosa cacerola. Esta es una hermosa, es una hermosa cacerola de nueve cuartos de capacidad. Miren qué preciosidad de cacerola. Esta es de la línea clásica y viene incluida en tu paquete. Así es que como puedes ver, también viene lo que es la de veintidós cuartos, que es esta de aquí. Una de las chimbombitas, le digo yo, igual que yo, ¿verdad? Así es, miren para acá. Ahí está, veintidós cuartos de capacidad, es una preciosura. Si la pueden apreciar, chicas, mírenla. Ay, chiquillas, está bien bonita. Esta de aquí viene en el paquete. De regalo de mi parte al adquirir este paquete, te llevas la de tres cuartos clásica, ¿ok? Esta de aquí, que la vamos a acomodar allí. Y pues bueno, los botes es un especial de anfitriona que tú los estás pagando en este paquete por solamente $34.95. Así es. Rosa Contreras, los botes no están en lista de espera. Actualmente, no sé, hermosa, ¿qué crees? Ay, me agarraste en curva. No sé si está en lista de espera. Yo no he hecho ahorita ningún paquete donde ya lo haya pagado y me pueda dar cuenta si está en lista de espera. No, no tengo idea, ¿qué crees, Rosa? Rosa E. Contreras. No tengo idea, hermosura, pero si así fuera, créeme. De que los vamos a vender de más, es un hecho, porque estos botes, todo el mundo lo estábamos esperando. Y digo todo el mundo porque me incluyo yo. Estos me los prestó una compañera, no son míos, entonces yo también los quiero. Hola, Ani, hermosa, ¿cómo estás? Buenas noches, hija. Así es. Estos de aquí, muchas los estábamos esperando. Y me cuento yo, porque hace años cuando salieron, yo no me los dejé porque no tenía una cocina donde yo los pudiera lucir, donde yo pudiera ponerlos, ¿verdad? No tenía espacio, entonces, ¿desde cuándo estaba yo así? Ay, ¿cuándo irán a salir los botes Marbella? ¿Quién de las compañeras los tiene? No, tú ninguna los tenía. Ya están aquí, entonces, si me los pusieran en lista de espera, Rosa, ¿qué crees? Yo los espero, yo los espero, porque la verdad, esos no están en el catálogo, entonces, sí los esperaría. Así es. Hola, hola, Ani, qué bueno que te nos unes por acá, Ani, para por ahí responder alguna pregunta. Ahí está Ani, una compañera mía. Si alguna cosita yo no veo en los comentarios, chicas, pregunten lo que quieran. Ahí está Ani para responder todas sus dudas y también para que hagan pedidos con ellas si así lo desean. ¿Ok? Entonces, en el paquete, repito nuevamente el paquete porque después les voy a mostrar otro similar, pero un poquito más grande. Viene la de 12 cuartos, la de 22 cuartos, la de 9 cuartos, el sartén de 4 cuartos que es el de antederente, de regalo de mi parte recibes la de 3 cuartos y el juego de los botes. Todo te lo llevas por únicamente 863 con 83. La que está al frente, no, claro que no, hermosa, princesa, no. Esa es de 9 cuartos, preciosa. La otra no la tenemos disponible ahorita. Así es, es de 9 cuartos, preciosa. ¿Ok? Entonces, ya lo saben, chicas. Dice, oh, porque si podemos hacer venta de anfitriona, yo los quiero, pero si los mandan tarde, pero segura. Así es, hermosa. Es, 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 es correcto. ¿Quieres hacer una venta, Rosa? Con mucho gusto, eso es lo ideal. Si tú haces una venta, si colectas una venta mínima, mínima de 350, te vas a poder llevar tus botes por solamente 34.95. Dice, las de atrás, ¿cuántos salen? ¿Te refieres las de atrás, las, las tamaleras, hermosa? Las tamaleras las tengo en un excelentísimo paquete, un costo no sale. Un costo excelentísimo de solamente, si mandas todo el paquete fiestero número uno que tengo, sale en 990 con 78 centavos. Si es que no me equivoco, ¿ok? Si es que no me equivoco. Pero ahorita te lo puedo checar, hermosa. Entonces, ¿ya vieron este paquete? ¿Les gustó? Bueno, a petición de la personita que preguntó por las tamaleras, pues les vamos a dar el costo de ese paquete porque es un paquete precioso que también todas las pueden aprovechar. Hola, hermosa, mi sobrita preciosa, saluditos hasta que no, sea hermosa. Pues bueno, ya lo saben, ¿ok? Este, les voy a presentar el paquete que viene, sí, así es, 990 con 70, miren, yo ya me había pasado con 7 centavos, chicas, pero bueno, estaba muy cerca, estaba muy cerca a mí, claro que sí. La licuadora ahorita la tenemos en 394, venta grupal, ¿ok? Pero también la tenemos en paquete, chicas, también la tenemos en paquete, así es de que si les interesa, pues bueno, ya lo saben, ¿ok? Entonces, vamos a mostrarles el paquetito que viene así, es el paquete número 1, ¿ok? Viene así tal cual como lo ves aquí, viene el juego de los botes, viene la de 9 cuartos, la del chef, de regalo por tu compra te llevas la de 3 cuartos y el juego de las 3 tamaleras, la de 40, esta no viene, ¿ok, chicas? Déjenme muevo mi barbacoa para acá, para este lado. Viene el juego de la tamalera de 60, la de 40 y la de 25, que no la alcanzo, ¿verdad? Porque tengo mucha parra. La de 25 cuartos, la de 40 y la de 60, todas vienen con su parrilla, ¿ok? Las 3 tamaleras vienen con parrilla. Se llevan el set de los botes, se llevan también la de 9 cuartos, de regalo de mi parte, reciben lo que es la ollita de 3 cuartos y se llevan el sartén del chef. Todo el paquete completito por únicamente 990.70 centavos. Ese es el costo total que pagas por todo, ¿ok? Todas esas 3 con todo esto que ves aquí en la mesa. Si mal no me equivoco, ese es el paquete. Y si no, pues te lo doy porque ya dije que sí. Sí, sí es. Sí es así, tal cual, miren. Yo lo hice el paquete fiestero, no sean el trayendo, yo lo hice, aquí lo tengo, miren. Paquete fiestero número 1, sí exactamente, 990.70 centavos, chicas. Únicamente ese es el costo que pagan por el paquete y tiene vigencia, valga la redundancia, hasta el día 4 de junio, ¿ok? Así es, hermosas. Preguntas. La licuadora la puedes adquirir en un paquetito con donde te llevas toda la mercancía para ti, hermosa, y estaría fabuloso porque yo siempre le digo, las ventas grupales son buenísimas, claro, porque tú ahorras, pero en una venta grupal te estás uniendo con más personitas y no puedes tener el control de decir, ya esta semana se lo liquido y me manda la licuadora. No se puede porque si te uniste a una venta grupal es hasta que terminan todas las personas que entraron a esa venta grupal, Princess House te va a mandar lo que es el producto, ¿ok? Entonces, si es una venta individual como en este caso, este paquete fiestero número 1, lo pagas todo completo para ti, es todo tuyo, tú me das un depósito, lo apartas y después dices dentro de dos semanas, ¿sabe qué señora? Lo quiero liquidar. Adelante, lo puedes liquidar y mira, empieza el proceso de empaque, ¿por qué? Porque es tu venta completa, ¿ok? Es tuya, es nada más tú la compraste, tú la recibes, ¿ok? Ahí ya no es como que, oh, hasta que termine la otra comadre, la otra amiga, la otra que la señora patinique en la venta, no, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicas? Sí, exactamente, así se aprovechan los especiales de anfitriona también para cada una de las personas, ¿por qué? Porque aquí te estás llevando todas, mira, por ejemplo, ¿qué me estás comprando en el paquete? Vamos a describirles, ¿qué me estás comprando en el paquete fiestero número uno? Les digo, lo que tú me estás comprando en el paquete fiestero son estas dos personas, la de 40 y la de 60, esa es la compra que me estás haciendo únicamente, únicamente, ¿ok? La de 25 cuartos que está en la parte de arriba es tu mercancía gratis por la compra, ¿ok? Esta de aquí, esta de aquí es tu especial de anfitriona tempranero, ¿ok? Esta es especial de anfitriona tempranero y estás pagando únicamente 34.95, así es. Esta de aquí, esto es otro especial de anfitriona y lo único que estás pagando por ella es 39.95, 34.95, 34.95, ¡válgame Dios! ¡Ay, Patriz, ya ando carrera! Miren, 34.95, chicas, solamente estás pagando 34.95 por el juego de roces. También estás pagando 34.95 por esta de aquí y también estás pagando por esta de aquí con costos súper bajitos de solamente 49.95, ¿cierto? Bueno, o sea, acá está 60, ahí me acuerdo, pero déjenme traigo el... ¿por qué ando ahí como que adivinando? Óigame, no, no estamos jugando a las adivinanzas, ¿verdad que no, chicas? Entonces, no estamos jugando a las adivinanzas, déjenme traigo el colete porque ya se me fue la... 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 el avión, dicen por ahí, se me fue el avión y no se me puede ir. Alcáncele, chicas, conmigo. A ver, ahorita les digo de volada, ¿cómo de que no? Ania, auxílíame porque mira que está haciendo nomás la otra candita. Bueno, dejé todos los especiales en mi carro, chicas, porque yo cuando salgo a la calle, me habían de ver, voy como húngara. No me inviten a una fiesta porque les llevo cargada. No. Siempre les digo a las personas, vamos hasta que me inviten, ¿eh? Porque yo les llevo cargada. Ay, no, no. Eso es lo malo de tener amistades que no, este, emprendedoras, ¿verdad? A todos lados vamos cargadas, chicas. A todos lados vamos cargadas. Pero bueno, déjenme traer el coletito porque por acá le tengo que poner la... No, hombre, todos están en el carro, mi chiquillo, ya están durmiendo todos. Ah, pues guau. No, la tengo. ¿Cuánto sale a mí? La de 9, 39. Ay, bueno, ya está, 39, chicas, 39. Miren, ya me había ido a buscar el folleto donde están todos los especiales. No, 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 qué vergüenza. Esta la estás comprando por 39. Ya decía yo, 39. O 49, no, no, 39 dólares estás pagando por ella. Y esta de aquí no tiene costo alguno para ti. ¿Por qué? Porque te la estamos ofreciendo de regalo por tu compra. Entonces, así es como ustedes pueden aprovechar este tipo de paquetes. Por eso es que a veces nos llaman y nos dicen, ay, es que yo le compré a la otra señora nada más una olla y me la vendió el tanto. Por eso es que nosotros les decimos, compren una venta para ustedes. Entonces, ¿quieren ver el caldero? Claro que sí, yo les muestro ahorita el caldero de 22 cuartos con mucho gusto. Porque de hecho, voy a mostrar un paquete que viene con el caldero de 22 cuartos, ¿verdad? Ya el que mostré hace ratito también era así, pero ahorita vamos a mostrarle a esta amiguita que quiere ver el caldero de 22 cuartos. Allá vamos con el caldero, miren nomás. Mírenlo. Pero, ¿ya vieron? Yo soy ancha porque yo soy gordita, ¿verdad? Pero esta chimbombita, mírenla. Véanla qué preciosa está. Ahorita la voy a acercar acá para que ustedes la vean, miren. Vean qué preciosa está. Hola Lore preciosa, ¿cómo estás? Miren nada más, es una olla preciosísima. Véanla, caderoncita, bonita. No, no, no. Vean, 22 cuartos de capacidad, chicas, de la línea triple A. Vaya, es una preciosa, una preciosa en la cual puedes hacer desde caldos, de mariscos, de, vaya, de todo puedes hacer en esta preciosa olla de 22 cuartos. Miren nada más, la capacidad es una preciosura, una preciosura. Hola hermosa, el costo de la licuadora a precio especial viene en $4.59, hermosa, $459. Y si quieres comprarla en una venta grupal, la adquieres por solamente $394. Así es, miren nada más. Ahí está la caldea de 22 cuartos. Es una chulada, una chulada. Esta de aquí, miren. $396. No, esta no, la licuadora, perdón. $396 la licuadora. Esta la tenemos en una venta grupal, chicas, una venta grupal. Si ustedes la quieren adquirir en especial, ahorita lo pueden hacer uniéndose a esa ventita grupal, ¿ok? Sí, licuadora. Ok, $396 licuadoras. Sí, sí, sí. Ok, chicas. Esta de aquí, la caldera la tengo en solamente $299 dólares. $299, ¿ok? Así tal cual ya con taxis envíos y tú unes a la venta grupal de 5 personas, ¿ok? 5 personas, cada una la va a adquirir por solamente $299 y ya les incluye lo que es el taxis envío. ¿Por qué la está haciendo usted así? No me está cobrando taxis ni envío. No, sí te los estoy cobrando. Solamente que te uní a una venta grupal y en esa venta grupal, pues, estamos adquiriendo una de ellas en los créditos y por eso te queda bien económica en solamente $299, ¿ok? Así es de que, si les gusta, chicas, pues ya lo saben, nos pueden dar una llamada, las anotamos en la lista para las personas que se unen a la venta grupal de esta, ¿ok? Únicamente en venta grupal te puede salir a ese costo, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado esta hermosa caldera. Es una preciosa, véanla. Y esta, está usada, retruzada. ¿Ya la vieron cómo está? Miren, parece espejo. Allá pueden ver todas mis cosas allá atrás. No, hombre. Es un espejo, es un espejo, es una preciosa. Véanla, véanla. ¿Ya la vieron? Bueno, espero que ya la hayan apreciado. Miren nomás qué chulada. Y es más, voy a poner la de 12 cuartos allá a un lado. Nada más que la de 12 cuartos, ahorita está bien caliente, ¿verdad? Porque ahí hice mi barbacoa que acabo de hacer hace rato, chicas. Y miren, la voy a poner justo al lado para que ustedes noten la diferencia de una y otra. Es más, la vamos a poner arriba, ¿vale? Nada más que no sé si la vayan a poder apreciar. A ver, vamos a mover mis botecitos por acá, porque vamos a bailar los botecitos, ¿no? Voy a venir tirando y no saben. Ya voy a salir ahí toda, este... Toda llorando, ¿verdad? Porque tanto los he querido, esos famosos botes, y todavía no los tengo. Pero ya los voy a tener, ya los voy a tener. También ando trabajando una venta para mí, no se crean. Que nada más quiero darles todos los trenes a ustedes. También, ah, no sé. Yo tengo esos botes, Pati. De veras, Ani. Ay, qué afortunada. Yo no los tengo, hermosa. Yo no los tengo. Me los prestó una compañerita. Miren, aquí está la caldera de 12 cuartos. Quiero que ustedes vean la diferencia de una y de la otra. ¿Ya lo vieron? Chequen esto. Este es 12 cuartos de capacidad. Este es 22 cuartos. Es exactamente el mismo modelito. ¿Ya lo vieron? Quiero que ustedes se den cuenta, porque les voy a presentar un paquete espectacular con todas estas. Nada más que desde me traigo un, este, un cadenito por ahí para poner mi, es más, voy a poner mi tablita viejita aquí enfrente. Para poner la caldera. ¿Vale, Valé? Déjenme aquí, porque les voy a presentar este paquete, el cual está preciosísimo. Y pongan mucha atención de todo lo que viene en este hermoso paquete, ¿ok? Para que ustedes puedan ver cómo es que ahorran muchísimo más. Porque definitivamente cuando nosotros les hacemos este tipo de paquetes, es cuando ustedes ahorran muchísimo, muchísimo más. Vamos a ver por acá. Miren esto. Vamos a poner, por ahí ando cosiendo. No, no saben, yo ando, ando al millón y pasaditos con todo, miren. Ahí está. Vean ahí. ¿Qué medidas son estas dos ollas? 22 cuartos y 12 cuartos, preciosa. 22 y 12. ¿Ok? En este paquete, les tengo un paquete precioso que viene con esta de aquí, con esta de acá. Ay, no, niñas. Vayan poniendo atención todo este paquetón que les estoy poniendo, ¿ok? Porque está lo que les sigue de hermoso. Y también este paquete viene con nuestra licuadora de alta potencia. Y, por supuesto, con los botes tan queridos, tan preciosos, tan deseados. Esta viene con los botes también. Así es que vamos a acomodarlos por acá estos compaditos. A ver, chiquitito, volvete para acomodarte el otro, porque si no, no vamos a poder ponerlos todos. ¿Verdad? Ahí está. Vamos a poner el otro botesito. Aquí. ¿Sí se aprecian, chicas? ¿Sí se aprecian ahí? Váyanme diciendo si sí los pueden ver, ¿ok? Porque aquí va a ir nuestra licuadora de alta potencia. Miren nada más. Vean esta. Nuestra preciosa licuadora de alta potencia viene en este paquete. Este es el paquete. Déjenme les digo qué nombre le puse al paquete. Es un paquete mixto, ¿ok? Que viene con esta de aquí. Ah, caray, pero no trae esta. Perdón, corrección, esta no viene, ¿ok? Pero si la quieren, hacemos el cambio. Pero no viene con esa, viene con otra diferente, porque este es un paquete mixto muy, muy bonito. Vámonos acá con el paquete mixto. ¿Por qué paquete mixto? Porque siempre es bueno tener de todo. De todo. En este paquetito te puse la de 4.5 cuartos, que es una de triple A para el uso diario. Te agregué también el sartén de 12 pulgadas, digo de 12, de 14 pulgadas de nuestra línea de Healthy Cook Solutions. Miren nomás este hermoso sarténzote. Enorme. También viene en el paquete. De regalo de mi parte recibes la de 3 cuartos clásica. Vayan checando todas las piezas, chicas, ¿eh? Porque todo viene en el paquete, ¿ok? Todo viene en el paquete. ¿Qué más viene en el paquete? También viene en la paellera, chicas. La paellera de antiadherente. Miren nada más esta preciosidad. Viene en el paquete. Mírenla. ¿Ya vieron la paellera? Esta es de 14 pulgadas. De capacidad 4 cuartos, pero antiadherente. Miren nada más qué preciosa. Está hermosísima esta paellera. Y viene en el paquete también. A ver, vamos a ver. ¿Cómo le hago para que quepan, chicas? No sé cómo hacerle para que quepan. Pero aquí las vamos a poner. Ay, ni se ve el sartén, ¿verdad? No se ve, chicas. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo le hacemos para que quede todo. Porque, ay, yo como quisiera extender esa cámara y ponerla. Pero aquí, miren. ¿Ahí lo pueden ver? No, no se ve, ¿verdad? Ay, ¿cómo le hago para que se vea? Ahorita voy a hacer malabares. Pero de que van a poder ver todo el paquete, ¿eh? Lo van a poder ver. ¿Cómo que no? Aquí está. Vamos aquí. Aquí vamos a poner la paellera, ¿ok? Para que recuerden ustedes que viene en el paquete, ¿ok? Aquí está la paellera de 14 pulgadas de diámetro y de 4 cuartos de capacidad. Así es. Vayan contando todas las piezas. Ahí vayan contándolas, ¿ok? Esta es la de 22 cuartos. Vámonos con el paquete, chicas. 22 cuartos, triple A. Viene también la de 4.5 cuartos que está la pequeña de allá de triple A. Viene el sartén de 12 pulgadas, digo de 12, de 14 pulgadas. Insisto con el de 12, ¿verdad, chicas? El sartén de 14, que es de Healthy Cook Solutions, ¿ok? Este viene en el paquete. También en el paquete te incluí la paellera, por supuesto. Viene el sartén del chef. Y también, ¡ay, niñas! Viene el de 14 pulgadas. ¡No, no, no! No nos van a caber las cosas, chicas. No nos van a caber las cosas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no caben, ¿eh? Este no lo puedo poner arriba del otro porque se me maltrata. Aparte no es mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le hago? Es que no sé cómo hacerle. Pues voy a acomodar los botes. ¡Ay, Patricia! ¿En qué rollo te andas metiendo? Miren nomás. ¿Y si las pongo atrás? No, porque no se van a poder ver, ¿verdad? Ahí vayan echando el ojito, chicas. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un malabar con mi jueguito de botes. Ahí está, compadrito. Ahora el otro lo vamos a poner acá. Y que no se caigan, chicas. Háganme por ahí. Echen un aplauso para que no se vayan a caer estas chuladas de aquí. Ahí quédate, chulo. Ahí quédate. ¿Ok? Viene el otro sartén. Miren nada más. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo están? Miren. Viene el otro sartén de 14 pulgadas de diámetro también, pero de antiadherente. Miren nada más esta preciosidad. De sartén antiadherente. Mírenlo. ¿Lo pueden ver? Véanlo ahí, chicas. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Este tiene capacidad como de 8 cuartos, chicas. ¿Ok? Es bastante, bastante hondo, bastante grande. ¿Ok? Este también viene en el paquete. ¿Ok? Así es de ver. Vayanle echando ojito porque está en el paquete. Acá sí se aprecia bien, bien en esta otra plataforma, ¿verdad? Todos los artículos. Pero acá no me deja. No sé cómo hacerle para que los puedan ver todos. A ver, déjenme lo muevo ahí, ahí tantito. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está mejor. ¿Sí? Ahí está mejor. Espero que sí lo puedan apreciar porque viene todo esto que está aquí. Todo esto que me ves aquí viene en el paquetazo. Todo completito para ti. Y también trae lo que es el cucharón largo para la fosolera, para la grande, para dentro de los cuartos. Miren, hermosas. Este bello cucharón largo viene en el paquete. ¿Ok? Mírenlo por acá. Este viene en el paquete. ¿Ok? Así es que vayan viendo cuánto, dice cuánto. Ahí vamos, ahí vamos con el costo. Ahí vamos con el costo porque este paquetazo está, lo que le sigue, de hermoso. Vean, aquí vamos a colgar nuestro, nuestro, este, cucharón. Este cucharón viene en el paquete, ¿ok? Viene en el paquete. Entonces, vamos a contar las piezas de una vez. Vámonos de una vez. Viene la de 22 cuartos. Viene también lo que es la de 4.5 cuartos. Viene el sartén de 14 pulgadas, Healthy Cook Solutions. Viene el de 14 pulgadas, hondo antiadherente. Viene el juego de los botes, el juego de los botes, la licuadora, la caldera de 12 cuartos triplay. Y también viene el sartén del chef. Y de regalo se llevan lo que es la de 3 cuartos clásica, chicas. Todo el paquete, así tal cual como lo ves, ¿ok? Así tal cual como lo ves, este hermoso paquete tiene un costo de precio regular de catálogo de 3,046. Y ahorita, Dios mío santo, les digo que el día que no yo no tire algo cuando estoy en la, sería una novedad, ¿ok? El precio regular 3,046 con 59 y ahorita te lo llevas todo completito por solamente 1,280 con 54. 1,280 con 54 te llevas todo el hermoso paquete. Está lo que le sigue de precioso, completísimo y también incluye, por supuesto, la licuadora de alta potencia. ¿Te gusta este hermoso paquete? Pues ya lo sabes. Este es el paquete mixto, paquete mixto del periodo 7, chicas. Tengo que mencionar del periodo 7. ¿Por qué tengo que mencionar del periodo 7? Porque cada periodo de ventas tenemos diferentes paquetes. Entonces, de repente, si tú me ves alguna de mis promociones, que yo decía paquete de, paquete mixto, pero era del periodo anterior, pues ya no funciona. Este es el que está vigente únicamente hasta el día 4 de julio, ¿ok? Paquete mixto hasta el 4 de julio. ¿Te gusta, hermosa? Adquiérelo, porque mira, es un paquete mixto súper, completo, está bello y lo que le sigue. Así es de que, pues ya lo saben, hermosas, yo voy a quitar este de acá para que ustedes lo vean. El cucharón viene incluido, recuérdenlo, este es el cucharón largo, precioso, que viene incluido en el paquete. Si se puede ver todo, o les voy pasando pieza por pieza ahí enfrente. Se puede ver todo, ¿verdad? Miren, aquí está la paellera. No, está hermoso. Así es. También vienen los botes, Claudia. Así es. El paquete viene con todo lo que ves aquí. Le puedes tomar captura hermosa y con gusto te hacemos tu pedido cuando nos mandes la fotito y nos digas, es que viene con todo. Así es, todo lo que ves aquí. Obviamente lo que está aquí, aquí en la mesa, ¿ok? Lo que tengo aquí en la barrita. Esto es lo que viene incluido en este súper paquete. Todo completito, ¿ok? Así es, hermosa. Preguntas. Por ahí Ani está respondiendo lo que es este... El depósito para esta, hermosa, requerimos un depósito de... Ah, yo creo que unos 280. 280 dólares con 54 que sea tu depósito y el resto lo podemos trabajar en 8 pagos. 8 o 10 pagos adicionales, ¿ok? Lo que ustedes quieran. Obviamente nosotros siempre les decimos mínimo depósito para apartarlo, para que Princess House no nos cambie esa promoción y se quede ahí, ¿ok, Claudia? Así es. Entonces Princess House nos amarra, nos mantiene ahí lo que es la promoción. ¿Por qué? Porque esta promoción, una vez que tiene depósito, ya Princess House no nos la va a cambiar, ¿ok? Entonces, apártenlo con un mínimo depósito y después tienen hasta 8 o 10 semanas para terminar de liquidar, ¿ok? Obviamente entre más pronto líquides, pues más pronto vas a recibir lo que es tu mercancía, ¿verdad? Obviamente, y también yo siempre les digo, si alguna de las cosas se llegase a poner en lista de espera, pues bueno, chicas, les vamos a estar avisando, por supuesto, les vamos a decir, oiga, fíjense que tal o cual producto, pues se nos fue a lista de espera o tal o cual producto, de repente, pues no lo tienen en bodega, ¿verdad? Se agotó, lo que sea, pero les vamos a avisar. Y créanme, todo absolutamente les llega directo hasta sus hogares de parte de la compañía. Este es mi número de teléfono para que puedan hacer sus pedidos y también Ani va a poner su pedido allí en pantalla para que puedan comunicarse también con ella. Ya sea con ella o conmigo, se pueden comunicar para hacer su apartado de cualquier paquete que les llame la atención y que les interese, ¿ok? Yo siempre les digo, bienvenidos a la colección y ahorra con Pati. Así es de que ya lo saben. No la tenemos disponible, preciosa. Ese es un artículo de colección que no está disponible para la personita que está preguntando a que se llama Chaparrita. No, Jolly García. Esa no la tenemos disponible, preciosa. No está, se terminó. Chaparrita en vaporeras son el paquete completo, preciosa. El paquete completo que les presenté hace ratito, ese sale en $9.90. Tampoco, Jolly García. Productos de colección no manejo, hermosa. Solamente cuando están disponibles, con mucho gusto, pero una vez que se terminan las promociones, ni para qué me preguntan por ellas, hermosa. No hay. Solo lo que les presentamos en la actualidad. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es uno de los artículos de colección que tenemos, Jolly? Los botes es de colección. Ahorita me los puedes comprar. Dentro de dos meses no me llames para decirme quiero los botes, señora Pati. La de 22 cuartos. Ahorita me la puedes comprar, Jolly, preciosa. Porque es un artículo de colección. Después de tres o cuatro semanas ya no está disponible. Quiero que ustedes siempre sepan eso, hermosas. Cuando nosotros les decimos, esta olla es de colección, por ejemplo, esta. Ay, pero esos botes me están haciendo sudar, que no saben. Me da medio que se me caiga. Ay, por ejemplo, esta, Jolly, mira. Esta. Esta es una caldera preciosa de colección, Jolly. Solamente ahorita me la puedes comprar. Dentro de tres, cuatro, dentro de cuatro semanas ya no me puedes llamar y decirme, oiga, quiero esta. No puedo, hermosa. Y no es que yo no quiera, Jolly. De repente, a lo mejor me van a decir, ay, la señora está contestando. A lo mejor como de nada, no es contestar. Es simplemente hablar con franqueza. Cosas que son de colección, que nosotros les decimos son de colección, realmente los son hermosas. Siempre se los digo. Nosotros les decimos lo que es la realidad. Porque nosotros estamos aquí para compartir con todas. Pero quien la tiene que aprovechar es ustedes cuando están disponibles. ¿Ok? Es cuando están disponibles. Porque una vez que se termina la promoción, no hay manera. Nosotros siempre queremos venderles. Créanme. Siempre queremos venderles. Todo el tiempo. Pero ¿cuándo? Cuando están en disponibilidad. Así es. Así es, Jolly. La caldera la tengo en venta lupal para cinco personas, solamente $299. Si te interesa, la puedes adquirir, hermosa. Así es. Y si la quieres individual, pues bueno, la puedes adquirir, pero más tags y envío. ¿Ok? Los contenedores blancos. Estos contenedores los tengo en venta lupal, hermosa. A ver, espérame tantito. Déjame la paga. Este lo tengo en venta lupal también. Ahorita se los voy a mostrar. Déjenme mover mi olla de la barbacoa, chicas. Entonces, ¿quedó claro lo que era el paquete, hermosas? Espero que sí. Espero que sí para que ustedes la aprovechen. ¿Ok? Vámonos a ir con las ventitas lupales porque ya están empezando a preguntarme por las ventas lupales. Y les vamos a estar mostrando las ventitas lupales que tenemos ahorita existentes. Las cuales las pueden aprovechar ahorita que están en su habilidad. ¿Ok? Que cuáles son, señora, para que ahorita les muestro cuáles son. Y ustedes me dicen si las quieren. Y con gusto les vendemos las que ustedes quieran. Anótense, chicas. O sea, cuando ustedes nos vean que estamos aquí en la noche o en la mañana o a mediodía diciéndoles este producto lo tengo en ventita lupal, agarren esa venta lupal que les llamó la atención. Agarren su número. Apártenlo con un mínimo depósito para que ustedes puedan aquí irla. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí. Vámonos con las ventas lupales, chicas. ¿Ok? Vámonos con las ventas lupales. Para que me pregunten por los contenedores blancos. Los tengo para cuatro personas. Ventita lupal para cuatro personas. ¿Ok? El juego de los botes le salen en solamente 132 con 82 en venta lupal. Precio regular te quedan en 179 más tax y envío en 211. ¿Ok? 211. 211 dólares de manera individual. Si los quieres adquirir en la venta lupal, lo puedes hacer por solamente 132 con 82. ¿Ok, chicas? 132 con 82 la ventita lupal para lo que son los botes Marbella. ¿Ok? ¿Quedó clara la promoción? Ventita lupal 132 con 82. Ventita individual 211. ¿Ok? Dice, ¿cuánto me dejaría el mixto con el de las vaporeras en un solo pago? Chaparrita hermosa, te mando otro regalo gratis. Otro regalo gratis, mi corazón. Pero darte las más económicas de eso, mi corazón, no se puede. ¿Sabes por qué? Porque ya en esos tipos de paquetes, este, chaparrita, ya te estamos dando todo. Todo para ti, te estoy dando mercancía gratis, mercancía de cliente, mercancía de anfitriona, absolutamente todo para ti. Así es, mi corazón. No se puede dar un costo más bajo. Obviamente, sí se te puede descontar lo que es el costo del layaway, del sistema de apartado, que son solamente 5 dólares menos, mi corazón. Pero así como que darte más, te podemos dar otro regalo. ¿Ok? Así es. Pero otro costo más bajo no se puede, mi corazón. Pregunta, chicas. ¿Quedó clara la promoción de esta? Cuatro personas, 132 con 82 cada una. Quien quiera numerito, agarre su numerito ahorita, porque esta la tenemos en cuatro pagos semanales. ¿Cierto, Ani? Cuatro pagos semanales. ¿Quieres venta grupal de la caldera de 22 cuartos? Adquiérela. Únitela a la venta grupal de cinco personas solamente para esta de aquí. ¿Ok? Para esta de aquí. Cacerola para el sartén para los huevos, pero sin antiadherente. Claro que sí, claro que sí, claro que sí tenemos, Jessy. El de 10 pulgadas, ¿cierto, Ani? Tenemos el de 10 pulgadas en el catálogo. Tenemos el de 10 pulgadas, chicas. Ajá. Claro que sí. Tengo otra venta grupal, chicas. Esta de aquí, que es la de 14 pulgadas. El sartén hondo de 14 pulgadas también lo tengo en venta grupal para 7 personas, ¿ok? Este viene para 7 personas. ¿Quieres agarrar un numerito de estas, hermosa? Con gusto lo puedes hacer. ¿Ok? Tengo venta grupal también para esta. Ventas grupales, chicas, tenemos muchos. Claro que sí, chaparita. A tus órdenes, corazón. A tus órdenes. Háblame y con gusto te hago los presupuestos pertinentes de todo lo que quieras, ¿ok? Venta grupal también de esta de aquí lo tengo para 7 personas también. Esta de aquí salen solamente 167. Y el sartén de 14 pulgadas lo tengo en venta grupal en... Espérenme tantito, porque no me acuerdo de cómo es este. Solamente 185, chicas. 185 el sartén antiadherente de 14 pulgadas. Ventita grupal, 7 personas. ¿Ok? ¿Quieres un número? Dime para anotarte. Cada vez que ustedes vean una de las promociones que son ventita grupal, chicas, nos tienen que decir y agarren su número. Cuando ustedes dan su depósito del primer paguito, pues entonces con eso ya lo están apartando, ¿ok? Están asegurando su numerito para que agarren esas ventitas grupales, ¿ok? O tanditas, como le llaman. Comúnmente le decimos tandita, pero realmente no es una tanda. Es una venta grupal. ¿Por qué? Porque hasta que terminamos de pagar las 7 personas esa venta, es que llega el producto a la casa, ¿ok? Esta de aquí también es una venta grupal para 7 personas también, por solamente 167, ¿ok? Así es, hermosas. Preguntas. ¿Quedó clara las promociones por razones? Bueno, espero que les hayan quedado bien, bien claritas cómo son las promociones. Entonces, si ustedes quieren adquirir cualquier cosita, ya sea uno de los paquetes o ya sea una de las ventas grupales, lo pueden hacer. Solamente es cuestión de que nos den una llamada y que sobre todo aseguren su número, ¿verdad? Porque estas ventas grupales, una vez que nosotras llenamos una venta o dos, por ejemplo, yo llené la de los botes, tengo tres ventas que ya tengo llenas, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a mis clientas. Tengo ya tres, no, cuatro. Entonces, si sale otra venta, perfecto, voy a llenar otra venta. Pero si no sale, pues entonces te la perdiste. Te la perdiste de adquirirlo en la venta grupal, ¿verdad? Si lo puedes adquirir, los puedes comprar, claro que sí. Precio regular, 211. Precio en especial en venta grupal, únicamente 132,82. ¿Quedó claro, hermosas? Bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que sepan que todas y cada uno de los productos de Princess House, de lo que es acero inoxidable, todo tiene garantía, ¿ok? Todo, todo tiene garantía. Lo que es cerámica y cristalería, reemplazo a mitad de precio, ¿ok? Así es de que, pues bueno, chicas, yo me voy a despedir el día de hoy y espero que nos veamos en una próxima transmisión. Y muchísimas gracias por su atención y sobre todo por sus preguntas y que no se queden ustedes con lo que es alguna duda, porque para eso estamos aquí en el live, para responder sus dudas si ustedes tienen alguna duda. Este, Carmen Zámano. Ay, hermosa, I'm sorry. Ya nos estamos despidiendo, Carmen. Así es, el paquete, lo tenemos. Los paquetes, el paquete anterior que les había mostrado, ya les dije lo que era el costo. Vamos a estar poniendo todos estos que estamos poniendo ahorita, que estuvimos hablando ahorita en el live. Los vamos a hacer un post por acá para que lo tengan ahí a la mano. Solamente encárguense de seguirnos por ahí para que puedan verlos a su disposición en cualquier momento, ¿ok? Pero, ¿cuál producto es el que le interesa, Carmen? ¿Cuál de estos le gusta? ¿O quiere todos? Los estaba mostrando en ventita grupal, chicas. Ventita grupal para 7 personas. Esta de aquí, solamente 185, Carmen. La de 9 cuartos que está aquí en la parte de enfrente, venta grupal para 7 personas, solamente 167. El juego de los botes de cerámica lo tengo en venta grupal para 4 personas, ¿ok? El juego de los botes lo tengo por solamente 132,82 y la caldera de 22 cuartos de la línea triple A por solamente 299 en una venta grupal para 5 personas, ¿ok? Así es. Me dice Ani que les diga que aquí llévese uno, llévese otro, ahí le va ese, ahí le va el otro. Nos vemos para la próxima, hermosas. Que Dios me las bendiga y nos estamos hablando en una próxima transmisión, ¿ok? Así es, hermosas. Nos vemos para la próxima, para cualquier cosita. Estamos a sus órdenes y recuerden, yo siempre les digo bienvenidas al colección y ahorra con Pati. Así es de que hasta luego, hermosas. Bye. Gracias. 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 Gracias.